Le vamos a dar la palabra al diputado José Luis Ramón. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta y a todos los que integraron la Comisión de Modernización por el excelente trabajo que hicieron y aparte por los tiempos y la premura, realmente han hecho un trabajo muy profesional. He ido siguiendo las modificaciones, así que felicitaciones a la señora Presidenta. Quiero agradecer también de parte de nuestro bloque, Interbloque, el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo en que ha venido funcionando la Cámara, con las comisiones que permitieron que los diputados pudiéramos preguntar y tener una participación en relación a la actividad que vienen haciendo los Ministros del Poder Ejecutivo. Creo que eso nos permitió ir avanzando. Me quiero referir, y quiero ser breve en esto, pero no lo podemos dejar pasar a aquellos diputados que vivimos en el interior de la Argentina. Este sistema, y si algo hubo en la reunión de labor del día lunes, es que nosotros resolvimos que era de aplicación temporal. Y fue el pivot, esa palabra, la que permitió que nos pudiéramos poner de acuerdo todos los bloques para poder hacer este procedimiento temporal mientras dure esta emergencia en la que todos estamos inmersos. Y está en línea y en camino con aquello que todos los bloques políticos le manifestamos al Presidente de la Nación, que era el conductor de esta emergencia, de esta crisis, y que los diputados y senadores que estuvimos presentes en dos oportunidades con el Presidente, le manifestábamos este acuerdo, este tipo de acuerdo que le íbamos a prestar desde la oposición sobre todo para permitir que el Congreso funcione y el Presidente tenga las herramientas que necesita. Estamos todos de acuerdo. La tecnología que se debiera aplicar y que vemos ahora en esta emergencia que estamos poniendo en marcha, es algo que hace rato que debiera existir en la Cámara y no existía. Y la cuestión de la presencialidad y de la manera remota de producir una sesión y una comunicación, está bien el tema de la sesión remota, está bien en esta emergencia, con estas particularidades, en el marco de esta temporalidad, pero no está bien en el futuro. Y pongamos, permítanme, algunos me van a mirar raro porque van a decir, pero ¿cómo estamos en el siglo XXI y lo queremos proyectar hacia fines del siglo XXI con tecnología que nos permita comunicarnos? Yo les voy a decir una cosa. Vengo de una provincia en donde los dos canales abiertos, en el Gran Mendoza, transmiten durante toda la mañana los dos canales o cuatro que se transmiten acá en la Capital Federal. La información que llega a mi provincia es una información, no digo manipulada porque no es el término adecuado, pero es una información de lo que ocurre en la Capital Federal. Y si algo aprendí desde chico, en el colegio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el deporte, es que en un grupo humano el primer punto de medio para llegar a lograr un objetivo es el relacionamiento físico. El relacionamiento físico es el que permite que yo lo mire a Selva desde acá y le diga, Selva, no me gusta lo que usted me está diciendo, aunque me guste, pero es relacionamiento, es lo que permite que el ser humano pueda discutir sobre un tema y la sangre que circula por nuestro cuerpo se la pueda transmitir cara a cara a alguien. Eso es algo que no lo podemos perder. Es maravillosa la tecnología. Tengo 55 años, hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 56. Aplausos, gracias. Están todos invitados. Están todos invitados. Pero no quiero perder el hilo de este monólogo. No quiero perder el hilo. Porque el relacionamiento es físico. La magia de la virtualidad es muy buena para aquellos que la pueden administrar y que la pueden disponer. Y que en determinado momento, en la cercanía, se pueden relacionar la gran cantidad de diputados que viven en la capital y en el Gran Buenos Aires y en el Conurbano. Y quiero dar un ejemplo. Hay una secretaria de Comercio con la que me vengo peleándose bastante que ha tomado unas decisiones muy buenas de establecer precios máximos para que en todos los grandes centros comerciales que son cinco, no cobren más allá de los valores que se imponen la Secretaría de Comercio. Y el maravilloso sistema de control que creó ella es un sistema muy bueno en una capital federal, en un cono urbano, en donde las mayores recursos están puestos. Pero yo créanme que en miles de pueblos de la Argentina del interior no existe ni Carrefour, ni Jumbo, ni el señor Cotto, ni ninguno de esos grandes con los que se hacen los acuerdos. De manera que esa persona que vive en el interior y sobre todo que uno de cada tres argentinos no tiene el acceso a Internet, es muy difícil controlar al mercado del barrio con la app que acá es muy fácil de adquirir o en una gran ciudad. Este es el Argentina nuestra, es muy grande. Entonces, yo puedo estar digitalizado, soy milenian, eso quería decir, con los 56 años. Yo les aseguro que manejo WhatsApp, todas las redes sociales, todas... ¿Te crees? ¿Me crees? ¿Era 55? No, no, cumplí 56 en este momento. Estoy naciendo. Yo quiero que se entienda esto. Porque en el avatar de saber que lo que han hecho es un trabajo espectacular, eso en esta emergencia le da legalidad. Yo el otro día, hay una diputada que está acá presente, no la voy a mirar porque si no me va a retar, estaba en una comisión y los echó a los diputados. ¿Por qué? Si el artículo 104 del reglamento dice que todos los diputados de la comisión o no, podemos, tenemos derecho de participar, de preguntar y no de firmar el dictamen. Y que cuando, en las reuniones informativas que hemos venido teniendo, los diputados de cada comisión le teníamos que pedir permiso al presidente y más de uno me dijo, no, de ninguna manera, tenemos un listado. Con los que uno es más amigo le dice anotame, con el que no, hubo problema. Entonces, tenemos que tener algunas precauciones en el entendimiento de que este sistema es para esta emergencia, es temporal, nos pudimos poner de acuerdo. Porque si creemos que el sistema digital es lo suficientemente poderoso, y aparte un sistema republicano en un congreso es un tema de mayoría, se entiende. Pero las mayorías también en un sistema republicano, democrático y federal, esas mayorías también se construyen con los que vivimos en el interior del país. Y en un país republicano con esos conceptos unitarios que nos marcan desde la construcción del Estado argentino, en esta capital y en el Gran Buenos Aires están la mayor cantidad de diputados que se pueden relacionar físicamente. A mí me gusta relacionarme físicamente. Yo cuando hablo de una pantalla le hablo, soy una persona muy educada, respeto los tiempos de los tres minutos, soy breve, pero no hice todas las preguntas que quería hacer. Y cuando el diputado Selva me tira un palazo por el costado con algún dicho, el que maneja el sistema no me vio que levanté la mano para contestarle, porque mi sangre es de contestarle a alguien que me trata mal. Entonces el sistema digital es muy educado, es muy nórdico, es muy bueno porque nos va a permitir progresar en los temas administrativos, que le va a dar legalidad, que en la emergencia va a servir, pero la legitimidad de un sistema federal en donde los intereses que yo represento, 188 mil votos de mi provincia de Mendoza, me quieren litigando acá con aquellos diputados que quieren afectar los intereses de mi provincia. O con un secretario de Comercio que cree que todos mis votantes pueden tener acceso a la app para denunciar a los abusadores de los cinco apoderados del comercio minorista. Quiero que se entienda eso. Porque si no, nuestra Cámara va a ir siempre llevando el camino de aquello que ocurre en esta capital, viejo. Los intereses que cada uno de nosotros representamos son fuertes. Entonces, cuando yo quiero ingresar a una comisión, nadie me puede decir desde acá, no, 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 no puedo ingresar. Yo quiero venir y decir, no, ¿cómo que no puedo ingresar? Vas a ver cómo me deja ingresar el guardia de la puerta. O Mayda si se pone áspera y no me quiere dejar participar que no lo haría porque ella es educada. Pero puede haber un presidente que diga, no, esto es en esto. Y lo quiero terminar. Entonces, en esta emergencia el término temporalidad es lo que los jefes de Broque acordamos el día lunes en la comisión de labor parlamentaria. Esto no es el futuro de la Cámara. El futuro de la Cámara vamos a ver lo que dicen las mayorías. pero el futuro de la Cámara es un sistema con este sistema que nos va a dar esa expertise que tiene que tener la Cámara en su funcionamiento. Pero en la toma de decisiones políticas no vamos a permitir al menos de nuestro Broque que los intereses que nosotros representamos se resuelvan en una camarita con todo el respeto de la camarita. ¿Se entiende? Es decir, yo quiero participar y quiero venir a pelear por los derechos de las personas que yo represento acá. esa es la legitimidad que tiene que tener el hecho y el acto político de un diputado que viene a la Cámara de Diputados a discutir las leyes a proponer a aceptar o no lo que viene del Poder Ejecutivo. Pero es cara a cara y me encanta ver a mis compañeros con quienes me peleo y después puedo tomar un sintonico y comer un asado. Muchas gracias señora Presidenta. Ah, perdón. Y vamos a apoyar que este protocolo y este dictamen permita que mañana en la labor parlamentaria esto también me había faltado un punto y bánquenlo. La sesión y es un tema que propusimos en la labor tiene que contar con los jefes de bloque de manera presente en el recinto. Al menos en esta temporalidad hay que garantizar que esta virtualidad esta sesión remota pueda tener un presidente de cada bloque en el recinto participando de la sesión llevando adelante la voz del bloque. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias diputado Ramón. Parece que los 56 están poniendo menos breve. Lo que pasa es que el tema merita y no nos vamos a quedar callados.